es un proyecto que me lo quiero tomar con mucha calma pero lo quiero hacer muy muy bien la idea está ya germinando porque la idea la tenemos mi hermano y yo que más que nada fue una idea de mi hermano en el que queremos mi hermano y yo nos hemos criado con las artes marciales y es lo que nos ha hecho mi hermano está dentro de la seguridad también, es un alto cargo de la seguridad y la ha ido muy bien gracias a la a la disciplina que ha adquirido con las artes marciales entonces mi hermano y yo nos hemos criado con la misma con la misma idea de las artes marciales entonces tengo que decidirme más que nada yo creo que va a ser por las ayudas que me está reflejando Francia va a ser un poquito más volcado pero va a ser entre en la frontera entre España y Francia tengo que hablar con mi hermano también para que de eso me eche un cable también estamos mi hermano y yo hablando de meter lo que son habitaciones para que también se pueda dormir pero eso eso todavía está como un internado o algo así exacto eso para mí sería mi sueño una especie de 10 habitaciones un internado una especie de local grande en el que todos los chavales puedan hacer una vida familiar en este lugar desde que se levantan hasta que se acuestan pues estar ahí aprovechando aprovechando al máximo siempre dándole gracias a a Dios de aprovechar el tiempo el tiempo en hacer cosas productivas gracias a al deporte utilizar fortalecer la mente y gracias al estudio pues buscarse una formación para el día de si quieren crear una familia y espabilarse y administrarse ellos mismos esa es nuestra idea idea general ¿Tienes miedo de que la gente se aproveche de que sea gratis y decir bueno pues para que voy a ir a un gimnasio que cuesta dinero pudiendo ir aquí que es gratis ¿Qué clase de filtro quieres hacer para entrar? Eso es lo que quiero hablar con mi hermano porque tendremos que hacer filtros tenemos que elegir tendremos que poner una especie de filtros para elegir a los candidatos que quieran de verdad instruirse en este mundo y que tenemos que también poner una serie de reglas normas para que para que se siga la rajatabla y con disciplina esta forma y esta conducta en el que claro si no pondríamos si no ponemos filtros o barreras podría ser un caos entonces eso tendría que hablar con mi hermano de cómo lo tendríamos que hacer